De Durango es el amigo En esa tierra fue creado Tradicalla en California Atendiendo el mercado Para sacar los dientes De la vez el arripado El nombre no se lo digo El amigo es reservado Hombre fino y sereno El nunca se anda enredando El sol saldrá para todos Hecho ya muy mencionado Cuatro por cuatro la broca En donde lo ven pasar Con bodegas aumentadas Por las calles lo verán Y también varios calibres El amigo a deportar Sus compas de las cincuenta Bien atentos van a estar Cargan la misma bandera Y aquí siempre rifarán Igual con su compás a mí El negocio va a escalar En Cochela lo han mirado Enfocado en su trabajo La confianza se ha ganado También por sus resultados Cincuenta y dos soterrenos Que lo verán bajado Con su padre siempre al tiro Por los ranchos lo verán La bandera de Durango En alto siempre estarán Valenzuela el apellido Y el Chapo le han de apodar Ay, quedó viejón, ¿cómo no?